La Red de Destinos Turísticos Inteligentes, iniciativa de la Sociedad Estatal Segitur, celebra su tercer aniversario con un total de 483 miembros, de los que 328 son destinos. 63 son instituciones, 89 empresas colaboradoras y 3 observadores internacionales. La concejal de Turismo, Ana Ruiz, destacó que la conversión de un lugar en destino turístico inteligente supone su revalorización a través de la innovación y la tecnología, lo que conlleva un aumento de la competitividad, una mejora de la eficiencia, así como un impulso al desarrollo sostenible, no solo en el ámbito medioambiental, sino también en el económico y el sociocultural. Ruiz explicó que los cinco ejes de un destino turístico inteligente son la gobernanza, la sostenibilidad, la innovación, la tecnología y la accesibilidad. La Red, constituida inicialmente con 47 miembros titulares y 10 instituciones, entre ellas la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, nació con el objetivo de promover un nuevo marco de referencia para consolidar la competitividad del modelo turístico español, a la vez que se pretendía que fuera un ejemplo de colaboración público-privada. Gracias al trabajo de la Red, también ha sido posible la publicación de manuales y guías de buenas prácticas vinculados con la adaptación de las playas al contexto del COVID-19, la creación de páginas de promoción turística, la digitalización, entre otros.